Viques, hermosa tierra de las guindas y tunas, Viques, auténtica cuna del Guaylas Huanca, presenta el único y más grande Carnaval Viquesino 2023. Este domingo 5 y lunes 6 de marzo, en el local, El Álamo, El Álamo, Manto Verde, kilómetro 15 y medio, carretera central, Santa Clara. Espectacular concurso del Guaylas Antiguo y Moderno, disputándose el título, Campeón Viquesino 2023. Conjuntos del Guaylas Moderno, con su propia orquesta. San Agonío de Viques, con los haces de Guayucachi y sensación de América. Defensor Gloria, con los inconfundibles de Ayacucho y amantes de Huancayo. Financistas de Viques, con los flamantes de Huancayo. Real Sociedad de Viques, con excelentes de Perú. Santo Todibio de Viques, con la nueva Internacional Perú. Progreso Yacus de Guayucachi, con los ángeles de Huancayo. Perú, tradición y costumbres, con Huracán del Mantaro. Centro Cultural Carapongo, con super inconfundibles del Perú. Auténticos Financistas de Viques, con Son Class Perú. Dos de Enero, Chongos Bajo, con Super Impacto Perú. Divino Corazón de Chongos Bajo, con Parrandera Perú. Unión Juventud Viques, con Super Nobel del Perú. Integración Pucará, con Destronadores de Huancayo. Latidos Reales Los Huancas, con Real Selección de América. Alianza Huancayo, con Melodías de Huancabelica. Sentimiento Huanca, con Super Haces del Centro. Centro Unión Guacarapuquio, con Super Excelencia del Perú. Unión Independiente, Santiago León de Chongos Bajo, con su propia orquesta. Orquesta de Casa, la Nueva Internacional Perú, de Felimón Galvez y Wilber Cárdenas, que acompañarán a los conjuntos. Alianza Huamanmerca, Barrio Andino de Huacarapuquio, Santísima Trinidad de Huancayo, Mariscal Cáceres del Cono Sur, Dinastía Inca, Pura Sangre Huanca, Unión Huanca el Tambo, Huancas Alegres de Corazón, Guapos del Centro, Feria de Platos Típicos y mucho más. Este domingo 5 y lunes 6 de marzo, en el local, El Álamo, Manto Verde. Kilómetro 11 y medio, carretera central, Santa Clara. ¡Carnaval Viquecino! Único, auténtico y original. ¡Carnaval Viquecino para todo el mundo!